¿Cómo está la gente? ¿Cómo lo está pasando? ¡Sala Rosa! Vamos a hacer un poquito de Afrobeat clásico Esta es la acústica, ¿alguien conoce esta acústica aquí? ¿Se ven? ¿Quieres agregar esas manos arriba? Ok Esto se llama Opposite Circle Estamos preparándonos un poquito para saltar Tenemos espacio, así que está todo permitido Pluminantes Volvere next ¿Quién? Les díos a la luz ¡Nos vas assó! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.